Bueno, muchas gracias Heriberto, alcalde de Castillejo de Robledo, y a los vecinos que hoy nos acompañan aquí, en este acto, por supuesto, al presidente de la Diputación Provincial de Soria, a la delegada territorial y a compañeros de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Hoy estamos aquí para mostrar los avances que las nuevas tecnologías, el Internet de las Cosas, pueden brindar a cualquiera de los municipios de Castilla y León, ya sea grande o pequeño, no importa el tamaño, lo que sí que importa es las ganas y el espíritu que tengan esas entidades locales de apostar por estas nuevas tecnologías. Y aquí tenemos un ejemplo magnífico de cómo se ha apostado, en este caso, por colocar sensores para analizar la calidad del agua para el consumo. Estamos hablando de un proyecto Territorio Urbano Inteligente que lo que busca es mejorar la eficacia, la eficiencia de los servicios públicos de las administraciones locales y que lo hace a través del Internet de las Cosas o del Big Data. Una plataforma, Territorio Rural Inteligente, que mejora la calidad de vida de las entidades locales y de los ciudadanos que viven en las zonas rurales y que además ayuda de una forma u otra a fijar población ofreciendo servicios 4.0 y creando distintas oportunidades en nuestro tan querido medio rural. Al final, con proyectos como el que tenemos aquí, de Territorio Rural Inteligente, municipios como el que nos encontramos, de Castillejo de Robledo, pueden disponer en tiempo real de datos necesarios para su gestión diaria y hacerlo de una forma mucho más eficiente, incluso alertar sobre anomalías en el propio funcionamiento. Vamos a visitar luego cómo tienen colocados unos sensores para analizar el nivel de cloro en su potabilizadora para analizarlo en el ayuntamiento. Y ya no es que puedan ver en su día a día, en cualquier momento, a través de la plataforma que ponemos a disposición desde la Junta de Castilla y León a todos los municipios, el estado, el nivel, sino que incluso hasta le pueden alertar sobre picos o bajadas en ese nivel correcto. Territorio Rural Inteligente es un proyecto que nació en el año 2017-2018 en la consejería de hoy llamada Movilidad y Transformación Digital y que nació al principio y con un modo de prueba creando la plataforma que alberga la visualización de todos esos sensores y que luego María Jesús nos va a explicar detalladamente. Fue creciendo ese proyecto y al año siguiente firmamos un convenio de colaboración con las nueve diputaciones provinciales. Un convenio que supuso apostar por la sensorización de distintos elementos, que luego detallaré un poquito, y que al final suponía una cuantía de 1.115.000 euros a repartir entre la Junta de Castilla y León, que en ese caso aportó 750.000 euros, y las nueve diputaciones provinciales, y en este caso tenemos con Soria que aportó 75.000 euros. Un convenio que ha demostrado las buenas alianzas que se generan cuando distintas administraciones públicas colaboran. Y este ejemplo de colaboración entre las diputaciones y la Junta de Castilla y León ha podido llegar a muchos municipios. El proyecto seguía creciendo y optamos a unos fondos, POCTEC, en colaboración con Portugal, para el Smart CRD, que supuso también más monitorizaciones, esta vez en una alianza con nuestro vecino portugués. Y ahora tenemos la suerte de habernos presentado a unos fondos europeos. RIAD nos han seleccionado este proyecto por la solidez del mismo y por los gratos resultados que estamos teniendo en todo este tiempo y vamos a inyectar 2,5 millones de euros más para la sensorización. Al final lo que buscamos y el objetivo que nos hemos marcado es, ahora mismo tenemos implantados unos 1.500 sensores, llegar a 2.000 sensores. Estamos trabajando en unos 400 municipios y nuestro objetivo es ampliarlo. Ampliarlo en los 2.248 municipios. La plataforma no tiene límites, son los límites que cada uno quiera poner y lo que tenemos que hacer es ponerlo a disposición de estas nuevas tecnologías de cualquier entidad local. Hoy, como decía, visitábamos una sensorización para depósitos de agua, pero tenemos distintos ejemplos de sensores. Tenemos sensores colocados en silos de sal y de salmuera para nuestras campañas invernales dentro de nuestras carreteras. Tenemos sensores para el control de los residuos y poder analizar cuál es el llenado de los distintos contenedores y hacer un uso mucho más eficiente dentro de las rutas de recogida de residuos por parte de los distintos ayuntamientos. También están ligados a temas de patrimonio cultural y aquí tenemos un ejemplo en Soria que luego podríamos detallar, con la hervita de San Saturio. Y también lo hacemos con educación, trabajamos con distintos centros directivos dentro de la propia consejería. Al final, como ven, es un proyecto que apuesta por una colaboración entre las distintas administraciones, la Junta de Castilla y León, las diputaciones, los ayuntamientos, y que tiene como objetivo el poner el Internet de las cosas a disposición de todas las entidades locales. Para eso es evidente que necesitamos tener cobertura, ¿verdad?, en todos nuestros municipios, aunque es verdad que muchos sensores pueden llegar incluso a funcionar sin esa necesidad. La realidad en Castilla y León es que tenemos una tasa de cobertura que sigue siendo de las más bajas a nivel nacional. Les puedo asegurar que de esta consejería insistiremos una y mil veces al Ministerio, a la Secretaría de Estado competente, para que la cobertura, tanto de fibra como de móvil, sea una realidad en todos nuestros municipios de Castilla y León. Es fundamental apostar por la llegada de la fibra y del móvil para todo nuestro medio rural, para todos nuestros ciudadanos y también para todas nuestras empresas, para hacerlas mucho más competitivas. Y así lo hemos trasladado al Ministerio y lo seguiremos haciendo. Los datos del último informe nos siguen colocando en los últimos puestos en la cola y eso no es algo que podamos dejar pasar por alto. Seguiremos reivindicativos. La Junta de Castilla y León no tiene competencias para la extensión de la banda. Sí que tenemos una pequeña ventana de oportunidad y hemos sacado una convocatoria en el mes de enero o febrero para la extensión de la cobertura en los polígonos industriales y seguiremos trabajando en esa línea. Otro ejemplo de la buena praxis de la Junta de Castilla y León y que ha sido además reconocido, son los proyectos Ritecha a los que nos hemos presentado. Son los proyectos de redes territoriales de especialización tecnológica en inteligencia artificial. La Junta de Castilla y León optó al máximo de proyectos a los que nos podíamos presentar las distintas comunidades autónomas, en este caso cuatro, uno de ellos ligado a ciberseguridad y otro en otras materias. En el mes de diciembre nos confirmaron que dos de ellos habían sido seleccionados, el primero ligado a ciberseguridad y el segundo ligado, bueno, primero de ciberseguridad a unos nodos de especializados en ciberseguridad y el segundo ligado a la agricultura, un sector tan relacionado con Castilla y León y con cualquiera de todos nuestros pueblos. Bueno, pues ya vamos con este proyecto europeo de agricultura, la inteligencia artificial a nuestro día a día en la agricultura, a una plataforma agroalimentaria. La realidad es que eran dos proyectos en los que ya se venía trabajando desde la Junta de Castilla y León, al igual que otros dos que también hemos presentado a estos fondos europeos de Ritech y que nos han confirmado la semana pasada que también han sido seleccionados. Uno está ligado a nuestro patrimonio cultural, si la agricultura es importante para nuestros pueblos, el patrimonio cultural también. Y ha sido seleccionado, junto con otras comunidades autónomas, en este caso con Aragón y con la Junta de Galicia, para actuaciones altamente innovadoras desde el punto de vista tecnológico, poderlo llevar a nuestro patrimonio cultural, a nuestro gran patrimonio cultural. Eso va a suponer una dinamización económica, una cohesión social y una capacitación digital de las personas e instituciones. Este proyecto, para que se hagan la idea, tiene un presupuesto superior a los 15,6 millones de euros. Pero también han seleccionado otro proyecto en el que veníamos trabajando, muy importante, y es el de la implantación de una red tecnológica de la mano de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, que ha sido presentado junto con la Comunidad Autónoma de Canarias, para el monitoreo forestal y la reducción de los desastres ambientales. En este caso, este proyecto está dotado de más de 28 millones de euros. Al final, estos cuatro proyectos, dotados con más de 113 millones de euros entre distintas comunidades, van a suponer para Castilla y León una inversión muy importante, va a suponer más de 50 millones de euros que van a llegar a Castilla y León, unos fondos que están financiados por la Junta de Castilla y León y por la Unión Europea, con este fondo Ritech, y que nos posiciona como una de las comunidades autónomas que más fondos recibe, y eso es por el buen hacer de todas nuestras entidades, empresas, nuestra apuesta por la innovación y nuestra apuesta por el desarrollo rural. Así que no puedo más que seguir animando a nuestras entidades, administraciones, empresas, alcaldes, a nuestras grandes ciudades y a nuestro medio rural, a que apuesten por las nuevas tecnologías, no lo puedo hacer yo siendo la consejera de Movilidad y Transformación Digital, que somos punteros y que tenemos que apostar por ello y que la realidad es que todo aquello en lo que vamos presentándonos, en todos aquellos proyectos que sacamos fuera, son muchas veces ejemplo para muchas otras comunidades autónomas. Así que muchas gracias por recibirme hoy en vuestro municipio, luego daremos una vuelta y lo conoceremos detenidamente, y por mi parte nada más. Yo, Benito, con esa gran colaboración que hemos tenido y ese gran ejemplo que hemos tenido, seguro que quieres aportar algo más a este caso de los sensores.